Posteriormente realizar lo que es la erradicación de la misma. Con el aseguramiento, erradicación e incineración de estas plantulas, la policía militar contribuye a reducir actos de violencia que son generados por estructuras criminales vinculadas al narcotráfico. Es importante señalar que la erradicación de estas plantaciones es un duro golpe al narcotráfico, al significar un fuerte golpe económico de millones de dólares de pérdidas. Así es, bueno, efectivamente esto ya estaba listo para ser cosechada según lo que usted nos manifiesta, porque ya tenía incluso hasta el fruto. Ahora no hubo personas detenidas. Sabemos que esta es una zona bastante alta en este sector. Así es, este es un lugar bastante remoto, inaccesible, si es decir, por lo que las personas desde largo pueden observar la presencia o el acercamiento a las autoridades y es un poco difícil la captura de las mismas. Así es, bueno, muchísimas gracias. No hay detenciones, pero sí el decomiso de toda esta plantación de hoja de coca. Estamos hablando de 10 manzanas y como pueden observar ustedes, ya una buena parte pues ha sido trasladada hasta la ciudad de San Pedro Sula y tendrá que ser de igual manera incinerada. Sin duda alguna, resultados importantes que está teniendo la Policía Militar del Orden Público en todo el sector norte y también atlántico del país. Imágenes de mi compañero Oscar El Bolita Perdomo Con ustedes hasta los estudios.